¿Qué es el Colegio Montetabor de Pozuelo y Alarcón de Madrid? El Colegio Montetabor de Pozuelo y Alarcón de Madrid realmente ha sido un proyecto providencial diseñado por familias de distintas familias de Sostad y para las familias de Pozuelo y de Madrid. Por eso el diseño desde el horario hasta el esquema del colegio, la distribución, todo está pensado para las familias. Y es un colegio que desde el principio nació con fuerte polémica porque hoy día en España presentaron un colegio claramente católico y con un ideario claro que provoca muchos conflictos, incluso políticos. Pero claro, con la ayuda de la Mater, gracias a Dios, se ha conseguido superar y no solo superar, sino que es el colegio, todos los años ha sido el colegio más demandado de toda la Comunidad de Madrid. El colegio que más lista de espera tiene para poder ingresar en él. Un colegio en el que se ha podido ayudar y se está ayudando día a día a muchos jóvenes, a muchos niños. ¿Qué les sorprende a los niños cuando vienen a este colegio? Yo les pregunto a las familias de los niños y los niños suelen decir que en este colegio te quieren, se preocupan por ti, los profesores se preocupan por ti y los papás dicen que en este colegio vienen muy contentos los niños. Para mí la clave del colegio, evidentemente, con la ayuda providente de nuestra madre, pero es la vocación de los profesores. Son profesores muy vocacionales, que han dejado otros centros, incluso contratos indefinidos para venir a este colegio y para poder entregarse de una manera diferente. Una cosa también que nos diferencia es que hemos apostado mucho por niños con necesidades educativas especiales. de un colegio de 940 alumnos, 51 son alumnos con necesidades educativas especiales y algunos muy llamativas, van en silla de ruedas, son problemas motóricos o otro tipo de discapacidades. Y también las familias de estos niños se sorprenden lo integrados que están en el colegio. Por ejemplo, hay un niño que tiene dificultades para caminar, anda con andador y le verán que va por el patio con casco porque anda correteando detrás de uno o de otro y le hemos tenido que poner un casco para que nosotros... pero lo bien integrado que está realmente en el entorno. Y a la vez con un equipo muy profesional que permite ayudar a estos niños sin dejar de ayudar también a todos los demás. Se les ayuda a ellos y se ayuda a todos. Y realmente los niños discapacitados dan un ambiente especial, dan una formación muy especial al resto de los compañeros. La clave de un profesorado vocacional y bien formado está en una buena selección, lo cual no es fácil. Hoy en día realmente es difícil encontrar buenos profesionales y además con gran vocación docente de entrega a los demás. Y luego un plan de formación muy intenso. Nosotros tenemos un plan de formación inicial y permanente desde el mes de septiembre que comienza, con la primera quincena de septiembre. Luego semanalmente, todos los miércoles, hay un trabajo de formación y coordinación. Y finalmente en junio hay otro momento de formación muy intenso en los últimos 15 días. Además de eso, se les procura cursos a distancia para que puedan completar su formación, que cada profesor está realizando de uno a dos cursos anuales de esos cursos adicionales. De momento lo que tenemos, tenemos relación con otros centros del movimiento de Sionstad, muy directo con el de Lisboa, que han venido incluso la dirección de aquí a darnos cursos, a formarnos, a verlo. Por correo electrónico con ciertos colegios, sobre todo de Ecuador y de Chile. Y ahora vamos a iniciar un intercambio en este curso con un colegio de Sionstad en Alemania, en el cambio de niñas. Eso vamos a iniciar justo este nuevo curso. Y luego tenemos mucha relación con centros educativos del entorno y con muchos centros educativos, porque el modelo Montetabor realmente ha impactado, ha sorprendido, nos vienen a ver de distintos colegios, hace poco estudiando en un colegio de Valencia, queriendo conocer qué estamos haciendo y por qué estamos queriendo renovar la educación, desde qué modelo. Es curioso la repercusión que estamos teniendo. Como colegio también ha tenido una gran repercusión en la lucha por la defensa del derecho de los padres a la educación de sus hijos. Sobre todo hay una asignatura en España, Educación para la Ciudadanía, que se intromete directamente en la libertad de los padres, en la educación moral y religiosa de los hijos. Y este fue el primer centro que abanderó, digamos, esa lucha a nivel nacional. Y después de nosotros ha habido ya muchos centros que han ido detrás. Aquí se celebró el primer congreso de libertad, de objeción de conciencia frente a esa asignatura. Realmente es un centro muy emblemático, actualmente a nivel nacional. Os cuento que vimos el terreno antes de que estuviera ni puesto nada. Pusimos una mater en el suelo. Fue un día que vinimos los Arizu, Ambro de Arizu y Morín, los Aymerich. Y los seis de los terrenos nos vinimos cuando nos dijeron, este es vuestro terreno. Nos vinimos, trajimos una medalla, trajimos un padre Kentari, lo enterramos, rezamos aquí, que no sé por dónde estará, debe estar por allí. Y de ahí arrancó. El colegio arrancó a través de la Fundación Tiempos Más Nuevos y el impulso del padre Patricio Mur, que fue el gran entusiasta de este colegio, porque conocía a los de Chile y quería en España algo así. Y se hizo una fundación y se hizo con los padres, por un lado, los padres de Solstad, la Fundación Tiempos Más Nuevos y la MTA, que es una parte de la federación que se llama Matrimonios y Tareas Apostólicas. Entonces, eso nos hacía falta, bueno, porque hacía falta muchas cosas legales y muchas complicaciones legales para conseguir el dinero, para empezar a arrancar, bueno, aquí arrancamos con una caserita de obra donde presentábamos el colegio a quien quisiera. No teníamos dinero para publicidad y nos hizo un gran favor, un político contrario, el señor Simancas, porque no hacía más que meterse con nosotros, con lo cual la gente decía este es el colegio que no quieren, pues este es el que queremos. Porque claro, nosotros entraba la gente y decíamos, esto es un colegio concepto católico, ya partíamos de otra base. Pero a través de eso salimos muchísimo de la prensa, entonces vamos a ser muy criticados, pero también muy demandados, porque claro, había gente que eso le encantó. Entonces, a través de eso conseguimos no sé cuántos alumnos el primer año. 760. El primer año. El primer año. Sin nada. Con cero de publicidad. En un despachito, nosotras ahí, y esto no estaba construido, o sea, les vendíamos la nada a la gente y se lo creyó. Les vendíamos ladrillos, pero seguro que va a estar, pero seguro que en septiembre esto está. Y esto empezó el 4 de noviembre las obras y nos entregaron el 31 de agosto, el colegio terminado. Escasamente terminado, pero terminado. Y vivimos los muebles corriendo entre todos para conseguir el 15, arrancar el colegio, que fue el día que... En el 14 estaba metiendo muebles. Metiendo muebles, cortando las clases. Entre todos. Por eso es un colegio que yo creo que los niños quieren mucho porque también lo han hecho ellos. Muchos de los niños han ayudado a subir, a montar. Entonces, todos sienten que es su colegio. Todos eran nuevos, todos se sentían igual de desconcertados y de queridos, y para ellos ha sido muy cómodo entrar en este colegio. Acelerado a tope. Ha sido una locura, una locura total. Pero además es una locura que se iba viendo que la mater quería. O sea, se iban abriendo puertas y este se los cerraba a otra y abría a otra. Y aparecía, y nos faltaba no sé quién y aparecía otra cosa. Y luego encontrábamos los mejores muebles del mundo y encontramos todo. A mí se me acercaron Barbar y Meriz y alguna persona de eso que estaba hace muchos años diciendo... Yo la dirigía a otro colegio aquí en Pozuelo y diciendo que les ayudara a hacer el proyecto de un colegio ideal para... Que querían, en su día, si podía ser, hacerlo el movimiento de eso de aquí en Madrid. Y yo les ayudé en esa primera parte hace muchos años y bueno, misteriosamente para mí realmente en las manos de los caminos del Señor que son inescrutables. Al cabo del tiempo me encontré dirigiendo aquel colegio que yo había ayudado a soñar unos años anteriormente.